Hola, hola queridos Baker suavecitos Hoy queremos que nos acompañen a una sesión de fotos Porque la verdad yo estaba antojada de que en nuestro jardín o salón donde haremos la boda haya un rinconcito especial con algunas fotitos bonitas y romanticonas de nosotros Y convencí a Bert para que hiciéramos una sesión con un fotógrafo Si, así la gente en la boda puede que nos escriban algo detrás de las fotos o que se las lleven o que nos escriban algo bonito Y ya tenemos después nosotros ese recuerdo para toda la vida Si, 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 eso estamos pensando, hacer como algo especial donde la gente nos pueda dejar como un recuerdito escrito o algo así, no sé Eso todavía lo estamos pensando, pero por lo pronto vamos a hacer esa sesión de fotos y a ver qué tal queda Acompáñenos, vamos primero a comprar algunos detallitos Globitos Globos van a ser Y algún lugar para poner esas fotografías Vamos, no puedes Baker suaves ¿Qué están hablando? Enséñanos tu brazo Ah, caray Ya tenemos marco de fotos, bueno, tendedero Y globitos para las fotos Ahora sí, vayamos Vayamos a ello A ver cómo van a entrar en el coche Al final los globos no entraron en el coche Entonces los vamos a llevar Por el quemacocos Como bochito de payasos Mira, ya es morado Estoy vinculando como la casita de Bob Yo creo que así no se van a soltar Venga, hagámoslo Vamos muy lento Vamos muy, muy lento Vean el tráfico que viene atrás Se acaba de reventar uno Revienta durísimo No sé, pero qué duro revienta Nos espantó un poco Bueno, al parecer no vamos a poder pasar con los globos Estamos en un parque que se llama El Batán Y no nos dejaron entrar con los globos A ver a dónde los llevamos para poder tomar fotos Ya saben, si vienen al parque El Batán No traigan globos No se puede pasar con ellos No pudimos meterlo al parque Nos lo vamos a tener que llevar en el coche Chris me está un poco preocupada Si explota es posible que te quedes un poquito sorda Baker suavecitos Ya llegamos al parque Al jardín de los viveros Traemos a los globos Y les queremos presentar A este muchacho que está por aquí Él es Enrico Es el fotógrafo que nos acompañará el día de hoy En un momento más podrán ver qué fotos escogemos Para ver cuáles imprimimos Pues, ¿quieres decirles algo? Hola, saludos a todos Espero que las fotos les gusten Y que estos dos personajes la pasen de pelos Que es la idea Ayer lloró viendo el video En el cual le pido matrimonio a Chris Si quieren voy a dejar allá abajo En la caja de descripción su Instagram Por si quieren ir a seguirlo Y ir a decirle ¿Qué tal salieron los Baker suavecitos? ¿Salieron guapos o Nelson Mandela? Vayan, pregúntenles Díganle, está muy padre tu playera de Dragon Ball Z Pero ya no tienes edad para estarlas usando Siempre hay edad Te veo peleando mucho con esos globos Estoy peleando, no sé cuál es el rosa ¡Lo logré! Bien, desgraciadamente solo traemos dos globitos Porque, digo, un globo grande Porque pues los otros dos Eran tres Murieron en el camino como ya lo vieron Bueno, ya vamos a dejar de platicar Y vámonos a ver esa sesión de fotos Bueno, Baker suaves, ya llegamos a la casa Ya tenemos las fotografías y las vamos a imprimir en nuestra impresora En mi multifuncional ¿Por qué multifuncional? Pues porque por aquí imprimes y por aquí puedes escanear y sacar copias ¡Nínguele! Aparte es como un transformer A ver, transformala Esta es la mejor parte ¡Lista! Bueno, ahora sí vamos a seleccionar las fotografías para poder imprimirlas ¿Ya vieron esto? Es como un súper tendedero del amor Donde vamos a poner las fotos a ver qué tal Uy Está padre, ¿no? Sí, yo no Hay que poner otras cositas, ¿no? Hay que ponerle más Fotos y otras cosas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a ver las fotografías Nos va a acompañar Milka en esta selección Ella va a decidir cuáles son las favoritas ¿Va o no va? Dice va, pero sígueme rascando Mira, mira, mira su papada, mira Una estafada Bueno, vamos a ver las fotos Milka ¿Te parece o no te parece? Mira, ya podemos ver por aquí Bonito, ¿verdad? Caminando, vendiendo globos Este es cursi Este es bien cursi Ay, pero está bonita Sí, sí, sí Es bonita cursi ¿Y qué me dices de esta? Estamos como en el estacionamiento, ¿no? Órale Estamos yendo al lado oscuro Ay, lo del anillo Vamos a ver las fotos Las seleccionamos Y ya después las vamos a imprimir Es que vamos a platicar Seriamente a ella y yo Vamos a tener un debate Sobre qué foto imprimir Y cuál no Ok ¿Cómo se me rotó la vena? ¿De qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, oigan No les hemos dicho Quédense al final del video Porque les vamos a decir Cómo nos vamos a poder conocer Ya, nos han estado pidiendo Durante mucho tiempo Una convivencia Y finalmente Finalmente estamos planeando algo Así que quédense al final del video Aguanten para Y ya les contamos ¿Qué? Bueno Después de que estuvimos viendo las fotografías Y Milka le estuvo dando muchos besos a Cris Ya por fin seleccionamos las fotografías ganadoras Nada más tuvo mucho tiempo, ¿no? No Como dos horas y media Como cuatro horas Se las vamos a enseñar desde aquí Que es la aplicación para el teléfono Para mandarlas imprimir desde aquí Mis fotos Carrete Ñenguele Eso me encanta Bien, bien, bien Solo que tenemos que cambiarle el tamaño Porque aquí dice carta Y no queremos carta, ¿o sí? No Entonces, ¿dónde le damos? Ajustes Y luego papel Papel Y luego tamaño Tamaño Y luego 4x6 Sí, 4x6 10x15 centímetros Sí, ¿orale va? ¿La que va? ¿La color? Sí Va, listo A ver Impresión y curso Imprimiendo Oh, sí, sí, sí A ver, vamos a ver Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Uy, mira nada más eso ¿Quién es ese guapetón que está ahí? Mira quién es esa guapetona que está ahí Y ese muchachón Ah, mis globos Ay, nuestra vendedora de globos ¿La puedo tomar? Tómala, por favor Adelante ¿Vamos a imprimir otra fotografía o qué? Bakersita Me encantan los globos Sí ¿Quién te fotografía? ¿Qué opinan de esta? Me gusta, me gusta ¿Me gusta? A mí me gusta Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Órale, guapo! ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Venga, la bakercita Ve qué bonito se ve el árbol ¿Qué te parece esta? Esa me gusta Dale tú a imprimir entonces Venga, a la una, a las dos y a las tres Venga Uy, uy, uy Se ven bonitas, ¿eh? Sí se ve bueno, la verdad Viene la más romántica y cursi de todas Uy, la de pechito Sosteniendo globos y dándonos un besito de nariz encima de unos troncos ¡Wow! Eso sí que es cursi, ¿eh? Ryan Gosling aprende un poco de cursilería Oh, sí Oh, sí que sí Sí que sí Vamos a colgarla Va Bueno, ya están colgadas Y este del centro lo vamos a dejar para algo muy padre Mientras están saliendo fotos de Milka y Bamba Ya que estamos, ponemos a toda la familia Aquí está Milka Ay, mira esa lengua También queremos colgar esto No sé si alcanzan a ver lo que es Es un boleto de avión Ahí está De la fecha donde nos hicimos novios Normalmente novios Este día Ese día llegó Cris de España Y yo la estaba esperando en el aeropuerto Con un globo Y con flores y todo Y ese día le llegué Le dije, ¿quieres ser mi novia? Pero el globo Estuvimos mucho tiempo pensando Que el globo decía Que te recuperes pronto O espero que te recuperes pronto Pero no Lo busqué Porque la tenía guardado Y aquí lo tenemos Como todos podrán ver El globo dice Te voy a extrañar Pero yo estaba llegando Es que salí corriendo de casa Pasé a comprar flores Y no encontré globos Entonces le hablé a mi mamá Y le dije, oye mamá ¿Dónde puedo comprar globos? Y me dijo, hijo Es el aeropuerto Obvio venden globos Llegué al aeropuerto Y estuve buscando en las dos terminales Como loco Y solo había una tienda Y en esa tienda Habían globos que decían O te voy a extrañar O recupérate pronto Compré este Y se lo puse al revés Y nuestro ticket de avión El boleto de avión Está, si ya ven Está amarillo de este lado Y blanco de este Generalmente está doblado Y lo tenemos enmarcado Sí, somos bien curiosos Yo soy bien curioso Hay ya más Vamos a escanearlo A escanearlo Primero lo escaneamos Y después le sacamos una copia Para poder ponerlo ahí En medio, ¿no? Si lo escaneas Y lo imprimes Ya está No tienes que escanear Y sacar una copia Bueno, sí Pero es el que me gusta Bueno, le podríamos sacar una copia O escanearlo Vamos a buscar donde dice escanear Aquí Aquí merengues Mira Ahí está Escáner A ver, dale pues Aquí lo tengo ¿Ya está? Escáner, sí Pues para escanearlo Metemos por acá Por la bandeja de la parte de abajo Y tú lo mandas Le damos escáner Y muaaaa Ñenguele, ñenguele Ahí está Ah, mira Tú le puedes Ándale Ahora lo achiquitas Tú lo ajustas A ver, me voy a poner aquí Para ajustarlo Ahí está ¿Tú lo ves bien? Está chiquito Un poquito de abajo, ¿no? A ver Y Ñenguele Ahí está buena la aplicación Ñenguele, ñenguele Listo Dale siguiente Siguiente Y compartir Mira, la podría cerrar en PDF Ah, o en JPG No, pero quiero imprimirla ¿Imprimir? ¿Tamaño carta? ¿Tamaño carta? Sí, lo recortamos Va, órale ¿La que va? ¿En papel? Papel, cambiar tamaño y mover ¿Manual? Manual Es que tú le haces así, ¿no? Ah, como de qué tamaño será dentro de una hoja carta Como así Es como ahí, ¿no? Yo creo Listo ¿Imprimir? Ñenguele Uy, uy, uy Sí, creo que le superatinamos con el tamaño Bueno, es un poquito más chiquito Pero creo que va a ser perfecto Mejor, ¿no? Para poderlo poner en la pinzita Sí, súper Ah, ve, hasta el colorcito Lo hizo igual Hasta el colorcito Lo hace igual Ve Órale Da Costa Lens, Cristina De Madrid Eh, 19 de agosto Ah, hicieron pintura de rosita y todo Póngalo ahí Póngalo ahí Yeah Y, mínguele Wow, se ve súper padre Qué lindo Bueno, tenemos el tendedero listo Ahora sí les vamos a explicar la dinámica para conocerlos Listo ¿A poco no quedó bonito? A ver, extiéndelo, extiéndelo Ahí está Estamos haciendo esto porque la verdad es que queremos decorar uno de los rinconcitos especiales Del salón o jardín de la boda Y a mí me encantan las fotos impresas Me recuerda muchísimo mi infancia Me encanta tener las fotos así en papel No igual que los libros Sí, claro Creo que lo impreso siempre es como más rico Lo digital está padre Es nuestro trabajo, es increíble Pero tener las fotitos así Poderlas tocar y tenerlas ahí en físico Se me hace súper romántico y súper bonito Y ver una foto de esa con tus amigos O con tus primos, tu familia De hace un año, dos años, cinco años Y es como, ay, ¿no? Se siente más rico De repente llegar a casa de la abuela y ver el álbum de fotos es padre Bueno, ahora sí les vamos a decir la dinámica para que nos podamos conocer Para que podamos convivir Convivir Y nosotros Becker Suaves Es muy fácil Lo único que tienen que hacer es tomarse una foto creativa Una foto, pues que esté padre Vaya Que tenga fotos impresas O sea, una foto de tus fotos Una foto de tus fotos o con tus fotos Eso Eso Ojo, las fotografías tienen que ser de los momentos más felices de su vida Y la tienen que subir a Facebook Y en esa foto en Facebook tienen que poner el hashtag Imprime tu estilo Y hashtag Reinventa tu historia Están apareciendo justo ahora en la pantalla Y en esa fotografía nos tienen que explicar de manera breve Por qué es importante para ustedes tener sus recuerdos impresos Habrán cinco ganadores más su mejor amigo O su mamá O su hermano O su primo O su perrito Bueno, con un más uno Y los cinco posts con más creatividad Los que estén más suaves Suavenas, suavecitos Son los que van a poderse ganar la convivencia con nosotros Échenle muchas ganas Los ganadores los va a seleccionar HP Ellos les dirán Ey, acabas de ganar una convivencia Pásale, por favor, con los Bakers Suaves Para participar no necesitan ticket de compra Solo subir su foto más creativa Así que échenle ganas Eso es todo por el video del día de hoy Queridos Bakers Suavecitos Ya extrañábamos verlos por aquí No olviden suscribirse al canal Y clicarle a la campanita que está allá abajo al lado Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y también decirnos en la cajita de comentarios Que subamos videos más seguido Estaría bueno Estaría bueno Lo prometemos De verdad queremos subir videos más seguidos Pero es que cocinar recetas Grabar un día siendo astronauta Es muy difícil para nosotros Pero de verdad le echamos ganas Para poder estar en los tres canales Comunicados Nos vemos en el siguiente video Bakers Suaves Diles adiós Mirka Bye Estamos picando la croqueta